La victoria siempre viene muy bien para afrontar la semana con más optimismo, con mejor cara y con una mayor confianza, que creo que es lo que este equipo necesita, resultados para crecer en autoestima y demostrar el potencial que tiene. Sí, además es que sí, yo creo que es una de las funciones que tengo, pero bueno, en los momentos malos es donde la gente que más tiempo llevamos aquí hay que dar la cara y cuando las cosas van bien pues que disfruten los que llevan poco en esto y que sientan esa confianza. Sí, obviamente yo cuando ya metemos el 0-3 nos recordaba un partido donde a lo mejor íbamos a tener con tranquilidad y donde poder obtener un resultado muy bueno, con muy buen juego, pero bueno, al final yo creo que el error del árbitro se nos complica un partido donde teníamos prácticamente sentenciado. Ayer lo comentaba con un compañero, esta victoria yo creo que nos va a dar bastante moral, bastante confianza, pero también si no hubiésemos conseguido ganar este partido después de ponernos 0-3, después de haber fallado un penalti, pues también hubiese sido una losa importante, con lo cual yo creo que el devenir total del partido nos ha demostrado que somos capaces de hacer buen juego y de conseguir un resultado importante y también en circunstancias adversas de saber luchar y sacar los puntos. Sí, a ver, obviamente se entró bastante acelerados, tanto por cómo haya sido la expulsión, por el gol, porque en el momento que metemos el tercero, yo se lo digo a Álvaro, hay que llegar al descanso con la portería 0, porque sabíamos que con ese resultado yo me ponía en su situación y iba a ser difícil salir la segunda parte. Entonces sí que en el momento que llegamos, llegamos todos un poco alterados, pero lo cierto es que al minuto la consigna fue clara, vamos ganando de dos, no hubiese cambiado la posición de Zaragoza por Mallorca, afirmaría todos los partidos tener ese resultado al descanso con uno menos, porque tienes muchas probabilidades de ganar, aunque sabías y nos dio tiempo para mentalizarnos de que íbamos a tener un segundo tiempo muy complicado, sobre todo frenar en los primeros 10-15 minutos, que sabíamos que iban a ser muy fuertes, y a partir de ahí sabíamos que el partido lo íbamos a poder hacer nuestro. No, andaban por ahí, no sé quién tenía el balón en la mano, si Cido o Walter, y siempre son los dos que querían tirar el penalti, querían sentirse importantes y al final, oye, pues llegas ahí y al final entre ellos aclaran, pero siempre para que no haya algún problema por ahí aparezco. Había alguno que pensaba que lo quería tirar yo, pero no, iba más a intentar que no hubiese ningún problema, porque yo creo que en un penalti lo que el lanzador tiene que tener es, sobre todo, tranquilidad, y no sentirse presionado, pues mucho menos por un compañero, ya es una acción fácil, pero también de mucha tensión. No, yo sinceramente, a pesar de que tengo ganas de enganchar ya una que me acerco bastante, pero hay que saber las virtudes de la gente, y hay gente que tiene de sobra calidad para tirar los penaltis y acertar. Bueno, Walter me parece que es un jugador técnicamente muy bueno, igual que Cido, pero en ese momento, pues yo creo que Walter había hecho un primer tiempo muy bueno, y yo creo que el grado de confianza que tenía en él era importante. Sí, sí, obviamente, a ver, cada partido es muy diferente, la propuesta del entrenador desde el día uno es llevar el peso de los partidos, también hay muchas formas de llevar el peso de un partido, a lo mejor retrasándote unos metros más atrás, también sabíamos que el Mallorca era un equipo que no tenía una salida de olor muy fluida, y a lo mejor les podíamos incitar a que saliesen con la pelota y ahí robar, y con la velocidad que tenemos ahora con Ángelo también, que es un jugador con mucha movilidad, pues podíamos hacerle mucho daño. Y ayer yo pienso personalmente que Paco estuvo a un nivel superior, se le veía que en cualquier momento desbordaba a su par y a quien se le pusiese por delante, y en ese momento cuando tienes un jugador con esa gracia hay que aprovecharlo, y sabíamos después en el segundo tiempo que si se iban a echar adelante con él y con los jugadores de banda, que tenemos que son rápidos, íbamos a poder sentenciar como así fue. A ver, este equipo a pesar de que se consiguió mantener a muchos jugadores del año pasado, obviamente estuvimos, y todos lo sabéis, con una pretemporada movida, con jugadores que tenían que salir y que no salían, con jugadores que faltaban por llegar, y obviamente esa falta de conjunción se nota, y se está viendo en la tabla clasificatoria, hay equipos, los equipos que están arriba, generalmente son equipos, los que estás viendo ahora, Recre, Ponferrada, son equipos que llevan con esas plantillas casi dos o tres años de forma continuada, y ves equipos como el Hércules, que pienso que tiene potencial para estar más arriba, pero que se formó casi en último momento, el Castilla, equipos donde las plantillas se están haciendo ahora como nos ha pasado a nosotros, y nosotros creo que independientemente de los resultados, que el otro día contra el Recre no se consiguió sacar los tres puntos, ya se vio que el equipo iba creciendo, esperemos que siga así, tenemos un partido ahora en casa contra la Ponferradina, que está arriba, que es ahora mismo uno, por así decirlo, de los favoritos de la categoría, porque marcan sus puntos, pero que vamos en una buena dinámica de cuatro partidos, tres victorias, y que si conseguimos ganar en un fin de semana, que sería bueno para todos, pues ya el equipo se metería en esa zona donde creo que ya sería difícil bajar, yo creo que a partir de ahí sería crecer, con lo cual cada semana es lo mismo, es un tópico, pero la importancia de este partido es vital. Es cierto que te pones a mirar los goles y hay goles a balón parado, realmente ayer leo una de las condiciones en las cuales destaca, es en el juego aéreo, sí que ahí da bastante tranquilidad y muchas veces se lo decimos que tiene que ser él el que, sobre todo yo más, el día del Castilla, lo vi que hizo muchas salidas donde da ese poso, donde no hay ese nerviosismo, pero yo creo que ayer, exceptuando el gol, que también hay muchas veces, que es más acierto del rival, hubo por parte del Mallorca en la segunda parte, de un acoso total y se fueron defendidas todas, tampoco hubo remates de continuo, con lo cual yo creo que ahí el equipo estábamos, no sé, la sensación que yo por ejemplo tenía desde dentro del campo era que teníamos una segunda parte dura de mucho agobio, pero donde tampoco se veía ese peligro que a lo mejor en otros partidos notas que te remataban, que te iban a meter una. El otro día veíamos el partido relativamente controlado dentro de que estábamos sufriendo. En principio la línea inicial es marcar en zona, pero si te fijas yo por ejemplo ayer tenía marcaje específico sobre lunes, muchas veces hay uno o dos jugadores, dependiendo del equipo contrario, que o marcan al hombre al que podemos pensar que va a ser más peligroso, pero bueno, yo creo que es una, a mí la zona personalmente me gusta, creo que además como últimamente hay muchas jugadas de estrategia, de laboratorio donde hay muchos bloqueos y los árbitros no ven ninguno, pues si marcas al hombre estás mucho más expuesto a cualquier bloqueo y que el remate sea fácil. En la zona es concienciarse del balón, de ir a balón, disputa y de conseguir alejar el peligro. A mí personalmente me gusta como estamos y creo que vamos mejorando cada día más.